Un aparatoso accidente fue registrado en la carrera 24 con calle 47 en el barrio Recreo que ha dejado como resultado una persona herida que ha debido ser llevada de inmediato a un centro asistencial donde recibe atención médica. El choque se dio entre este automóvil y esta motocicleta en este lugar donde es frecuente este tipo de accidentes. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito que iniciaron de inmediato las trigencias de rigor para conocer las causas de este choque. Las mismas autoridades han reiterado su recomendación a todos los conductores a manejar con prudencia para evitar hechos como los sucedidos en este lugar de la ciudad.